En el radio voz podemos configurar nuestra botonera de efectos personalizados para tenerlos a mano cuando queramos aplicarlos en nuestra transmisión en vivo. Podemos crear una botonera al darle en el símbolo de más al lado de nuestro playlist y seleccionar botonera, la cual nos crea la botonera y ya podemos editar cada una de las mismas para colocarle en efecto que queramos. Esperamos que este tutorial básico haya sido de utilidad para brindarte la descripción general que necesitabas para poder usar radio voz y recuerda en Usastream se encuentras el servicio de servidor profesional dedicado para radio y televisión. ¡Gracias!